bueno pues hoy vamos a hacer un rollo de carne y esos son los ingredientes que vamos a ocupar carne molida sal pimienta un paquete de tocino dos huevos harina de almendra cebolla ajos ahora lo que nos toca es mezclar muy bien la carne no les comenté pero esta carne es medio kilo de res y medio kilo de cerdo la vamos a mezclar muy bien para que nos quede muy buena nuestro rollo de carne aquí le puse semilla de cilantro laurel un clavo de olor tomillo y lo voy a moler para echárselo a la carne aquí estamos a trescientos cuarenta y cinco pero ahí lo ocupó trescientos cincuenta miren cómo está y aquí lleva media hora voy a bajar aquí estaba media hora la primera media hora estuvo aquí abajo y ahorita lo subí para que se dorara unos 15 minutos y ahorita lo voy a volver a bajar la otra media hora en medio aquí ya lo saqué ya lleva una hora pero ahora lo que quiero es ponerle este algún barbecue para que agarre un doradito más bonito con una palita tengo este barbecue sin azúcar y si no tienen eso pueden usar salsa de tomate esta no trae azúcar entonces está súper bien miren sin azúcar entonces voy a hacerle la prueba la mitad le voy a poner barbecue y la otra mitad tomate a ver cuál sale más bueno miren vamos a ponerle así vamos a pintar y la mitad va a ir así y la otra mitad con salsa de tomate la que tengan ya después pues ya ven cuál les gustó más y pues esa le ponen siempre verdad ahorita vamos a ver cómo nos queda con las dos mitad y mitad entonces así lo voy a meter otra vez al horno otros 15 minutos para que agarre el color porque ya tiene una hora entonces ya ya está ya está así vamos mira si le ayudó los palitos de madera las puntas para que no se se soltara así es que creo que ahí me falta un poquito más y la otra mitad con el tomate puré de tomate como no tengo ayudante vamos a poner la mitad tomate ya vieron que le puse enjuague la brocha para no revolver los sabores miren ahí está la otra mitad tiene tomate y la otra barbecue sin azúcar dice que compras en la Walmart pero ya tiene bien poquito ok es todo mitad barbecue mitad tomate y es normal eh puré de tomate sin azúcar vamos a meter los otros 15 minutos y ya está esto les cuento en lo que sale lo demás cuánto duramos primero lo metí 30 minutos en el horno a la mitad del horno entre el medio de dos rejillas después de la media hora lo subí para que le dieran más arriba y se dorara un poquito más el tocino le dije 15 minutos después de esos 15 minutos lo bajé otra vez a la mitad y duró media hora y de ahí lo saqué le puse el barbecue el tomate o si tienen barbecue cualquiera de los dos ya vieron que agarra color bonito y lo metí otros 15 minutos mero arriba para que se dorara así y ya ahí está ya quedó miren qué chulada esto duraron como 20 minutos y ahí está ya está nuestra acompañante para esa carnita nuestro rollo de carne y listo esto es comer keto como la ven nada de, nada de harinas, nada de granos pero comemos delicioso qué tal animense no les conté en esta charola es donde estaba primero pero le puse papel aluminio porque miren me evito el pegadero de olla toda la charola pegada de grasa todo así no super fácil lo despegue bien rápido y lo pasé a la otra charola y super bien y esta me quedó limpiecita nada más despegue el papel de aluminio y listo ven ya probé el de tomate y el de barbecue mi marido dice que le supo más al lado el de tomate y pero él porque le encanta el barbecue entonces a mí los dos me gustaron a cualquiera de los dos lo les va a gustar está bueno nomás aguas con la sal acuérdense no, no sazonen de más porque el tocino pues ya trae ok pero si queda bien bueno háganlo y la harina de almendra que le pusimos pues ayuda a que no está bien blandita la carne no se desbarate también gracias